¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, carnal? Bienvenido. Siéntese, por favor. ¿Cuál es tu nombre, bro? Ricky Tellez, hombre. Ricky Tellez. Sí. Sí. ¿Cuál es? Si quieres, acércate un poquito. Ahí están los audífonos, carnal. El agüita. Sí, gracias. Y no sé cuál sea la historia que nos quieras platicar el día. Oye, pues yo hago música. Ok. Soy rapero. Bueno, estoy empezando. Y mi historia va de aquí porque cuenta que conocí a Richia nomás en un evento. Y estuvo muy curioso porque fue el 14 de abril de 2020 y me acuerdo perfectamente. Y ya de cuenta que ese día yo ya he dicho en el trabajo que no iba, que posiblemente no iba. Y me marcaron y dije, ¿vas a venir? Y me dijeron, me dijeron sí. O sea, me preguntaron, ¿vas a venir? Y le dije, le dije sí, más al rato. No, al último no fui. Y fui al evento porque Richia nomás estaba en el flyer con mentes alucinadas, que es un grupo de AD Allende. Hay saludos para los chavos. ¿Tú eres de Allende, carlón? Yo solo somos de Allende. Ok. Curiosamente Tejón. Y de cuenta que me dijeron, vamos para allá, dijo. Pues más hay que llevar juguetes. Y dije, ah, está bien. Entonces fuimos, llegamos. Y pues conocí al papá Dan Zapata, que es mucho respeto al viejón. O sea, excelente persona. Este, conocí a la Ferry Love, la de, sí. La de Andamos Marigüas. Andamos Marigüas Andamos. Este, y tú estuvimos con toda la banda. Al Chino, que es un rapero que está firmado con esos vatos. Entonces conocí a Richia nomás. O sea, muy humilde el chavo, muy humilde. O sea, este, me tomé una foto con él y todo el rollo. Lo bueno de esta historia fue que en la noche ya no teníamos cómo regresarnos. Entonces, y aquí hoy chavos, este, pues ya en un ambiente así, pues andan, o sea, no se pusieron muy, muy tomados tampoco. Entradillos, felices. Entrados, prendidos, exactamente. Entonces, ¿y cómo nos rezamos? Oye, le marcamos al taxi que nos llevó. No contestaba porque era familia de ellos. Dijo, a rato me hablan y vengo por ustedes. Dijeron, este, no, pues no contesta. Y yo tampoco contesta. El papá de Rami dijo, voy por ustedes hasta Santiago nada más, a la torre, ¿y cómo lo hacemos? Entonces, yo tengo familia en Juárez. Años sin hablar y de repente le hablo de que, oye, prima, ando en Juárez, no tengo cómo regresarme. Así fue que me contestó y así va. Entonces, y yo, dijo, ¿dónde está? Dije, no, pues estoy en Jardines de la Silla. ¿Estás en Jardines de la Silla? Dijo, sí sabes que en ese barrio, dijo, hace tres días quemaron un carro. Dije, no me digas eso. Dijo, si quieres te mando un Didi, pero a ver si quiere entrar para ese, por lo que pasó. No, de repente el Didi llegó. Y me dijo el chavo, me dijo Rami, dijo, no, pues vamos para allá. Dije, no, la neta yo no quiero andar a estas horas aquí en Juárez. Dije, pues está muy peligroso, va. Dijo, vamos para allá, vamos para allá. Dije, no batallamos. Dije, hay mi prima, o sea, que es mi tío, va. Tiene una casa arriba y nos quedamos, de la mañana nos vamos. Dijo, no, pero tengo que estar ahí temprano. Dije, eso lo fuéramos pensado. Antes, carnal, dije, ya estábamos acá. Y luego me dice, me dice, no, no, pues le dije, no, te damos. Dije, que el Didi me deje ahí y ustedes se van, va. Oye, el Didi me dejó ahí. Llegué con mi tío y años sin verlos de andando perdido, andando perdido, va. Entonces, entro y todo el rollo y estos se van. Y ellos no le pagan al Didi, o sea, se bajan y no le pagaron al Didi, al Didi. Y pues yo me pongo en el lugar del Didi, o sea, eran cuatro personas, andaban, o sea, andaban entrados, se les notaba que andaban entrados. Y, y, ¿tú crees que les va a cobrar? Pues no les va a cobrar, ¿verdad? De que, pues, ¿pa' qué se le hago? De repente hasta me madrían, no saben, ¿verdad? Oye, de repente estos chavos entran, que ya no hay camiones, a la torre. Y de repente, este, pues, buscan ahí afuera, buscan ahí afuera. Y uno de ellos, este, uno de ellos dice, a la torre, ¿cómo lo hacemos? Agarran, agarran el, ¿qué se llama?, el taxi y se van. Ajá. Y, pero yo estoy en Juárez y luego mi tío, que le mando un saludo a mi tío Bartemio, este, pues, se bajó recursos, ¿verdad? Ese día, pues, andaba, era mitad de semana y todo el rollo, pues, andaba sin dinero. Y yo andaba sin dinero, o sea, error mío, porque no, no, traía como, traía trescientos pesos. Y le dije al chavo, ¿ocupan dinero? Y para irse, dijo, no sé, pregúntale a Samuel. Y Samuel le dijo, no, pues, si quieres. Y yo le di cien pesos, pero, pues, o sea, no por manera de dar los cien pesos, sino que yo los ocupaba más, para el siguiente día. Recuérdame, ¿cuántos años tenías cuando pasó esto, carnal? Yo tenía, pues, tengo dieciocho ahorita, o, vía, dieciséis tenía. O sea, te hacía mucho más fácil, ¿no? O sea, como que, pues, no piensas hasta en el momento porque estás emocionado por la situación y no te vas a preocupar cómo regresarte. Sí, sí, no, no, sí. Ah, pero eso lo vas a aprender con el pasar del tiempo. Ok. Entonces, total, le hablo a un camarada el siguiente día, un camarada que tiene una quinta ya en Canoas, que le mando un saludo también a Antonio. Este, y, y le mando un mensaje para allá, porque yo, un tío mío, un tío mío le cuidaba una quinta, va. Ajá. Entonces, le mandé un mensaje como a las seis de la mañana. Este, le mandé un mensaje como a las seis de la mañana, dije, no tengo cómo rezarme. Ah, no, perdón, le mandé un mensaje, ¿qué onda, Antonio? Y luego me marca como a las siete. De que, oye, ¿qué pasó? Le digo, le digo, no tengo cómo rezarme. ¿Cómo que no tienes cómo rezarte? Le digo, sí, dice, le mando un mensaje después de las ocho, ahí te marco a ver qué onda. Le dije, no, está bueno, este, me marca, le digo, ¿qué onda? Dijo, algo para allá, desde San Nicolás hasta Juárez. Desde San Nicolás hasta Juárez, decía, la torre va a venir hasta acá. Yo dije, a lo mejor vive cerca ahí, le dije, si puede, si no, no. Y mi tío me decía, de que te dejo, te dejo ahí en una parada y ahí te dejas hasta la central. O sea, yo no quería, pues, no soy de aquí, va, de que tienes miedo, agarrar un camión y de repente, pues, Monterrey tiene la fama que te asaltan o así, va. Digo, Monterrey es muy bonito, pero así tienen la fama, va, lamentablemente. Y dije, no, de repente, pues, no soy de aquí, me van a sacar y no sé, va. Y me dijo, no, este, ve, este, te dejo ahí y ahí te pasan por ti. Y este chavo viene y, vámonos, Ricky. Y luego todavía me lleva a almorzar, me lleva a almorzar. Digo, a la torre, porque si no le va bien, va. Sí. Me lleva a almorzar, me acuerdo perfectamente, cinco tacos de horacocos, un agua de melón. Uh, qué chulada. Qué chulada. Y me lleva a almorzar y, ¿quieres más? Digo, no, 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 no. No, o sea, sí tenía más hambre, pero pues ya era mucho, mucho colgate, o sea, te estás colgando más de lo que... Sí, ya no querés como que abusar de que ya me está tirando paro como para yo seguirlo bateando. Exactamente, entonces, total, me lleva a otra hora de, para la central y ahí me bajo y el otro día me han cubrado casi un agua. Dije, dije, a la torre, está, está medio, o sea, ya, ya es mucho favor y ya, ya no le quise decir nada de que, de hecho me preguntó, ¿el que trae tiempo para el camión? Le digo, sí, sí, traigo, y dije, a la torre ya falta todavía más eso, ¿verdad? Entonces, total, me subo el camión, de acuerdo, hasta una semana me senté y me pidió una señora, le dije, ¿trae 100 pesos para el camión? Le digo, no, oiga, le dije, se me hace que es más fácil, trae más dinero usted que yo, le dije, no, no, ya no traigo dinero. Y luego, este, te voy a traer hambre, te voy a dar, las tomo y compré unas ahí unas papitas, no me acuerdo bien, que es bien caro todas las entradas. Total, me subo el camión y me voy, sí, pero el miércoles yo tampoco hice que no iba de trabajo. Y eran como a las 11 de la mañana, dije, no, pues chance voy a ir, chance voy a ir. Oye, me, me, me subo el camión y ahí voy, y venía durmiendo, venía durmiendo, venía, venía tenso y a la torre, o sea, venía durmiendo, y me dormí un rato y ya me despierto, llegando Allende. Me bajo, y llego, mi mamá tiene estética y en Allende, y llego y me echo un mal, y le digo, ma, le digo, iré a trabajar, y me dice, tú sabes. Y luego llego, ¿y qué pasó, campeón? Este, ¿qué pasó? Y luego, le digo, pasó esto y esto, y pues no tenía como rezarme. ¿Cómo? Y le digo, sí, le digo, sí. Y luego me dice, ¿y a quién le hablaste? Le dije, no, pues le hablé a una prima, y luego, pues, le dije, no, este, le dije, no tenía como rezarme, y ella me habló, ¿verdad? Pero, pues, este, no, no, pues, aquí estoy ya, no, también quedé a trabajar, y total, trabajé ese día y todo el rollo, pero, o sea, te quedas con la, te quedas con la, la idea de que, pues, valió la pena, conocí a Richard Romada, que me tomé una foto con él, y que, de hecho, ese día también, andaban sacando, sacaron un chavo ahí, porque tenía unas monas. Pero, no, y ya nada, se andaban poniendo adentro el chavo, y lo sacaron para afuera, de hecho, se andaban peleando ahí afuera, que si lo dejaban pasar o no, y que todo el rollo. Y luego un grupo ahí, que sacaron, sacaron unas onzas de, se estaban poniendo ahí, y todo el rollo. Y yo, y yo, pues, o sea, pues, me ha dicho increíble que parezca, yo rapeo, pero no me drogo, o sea, no, ni tomo ya. O sea, tomaba así, pero, dice uno, te la toro, andas en el ambiente, en el ambiente de que, de que si estuvo aquí, se mueve todo, ¿va? Ajá. Se mueve todo. Entonces, y ahí también, este, no, bailamos cumbias, y ya andaba yo, me tomé una caguama, me la tomé de gilu, para poder cantar. Bueno, yo no canté, fui, fui más que nada a conocer a Richard Romada, de verdad. Ajá. De verdad que a conocer a uno de mis símbolos. Imagínate que Richard Romada, ahorita, es entre todo lo que tuviste que pasar ese día. No, cállate, no, cállate. Un saludo al compilio de Richard. Sí, un saludo al Richard Romada, este, muy humilde, que, porque, de hecho, yo le conté de que, yo tengo un hermano, yo soy güero, si se puede decir, quemado, este, pero, yo tengo un hermano peladí, y se parecen mucho en el físico. Ok. Y, de hecho, una temporada, yo por menor me empezó a rapear, mi hermano como que, me indicó la dosis de que, estos raperos, así. Sí. Y se parecen mucho en el físico, y hubo una temporada que mi hermano lo seguía mucho. Hasta le mandé un saludo que, mi hermano como, ya no escucha rap, pero en sí, en sí, pues, como que de repente va, y le mandé un saludo, y le dije, mándame un saludo a mi hermano. Y le seguía la foto, y dijo, ah, sí, 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 sí se parece a mí. En güero. En güero. No, no, mi hermano es el perladío. Ah, ok, ok. Y se parecen mucho, en la forma de caminar, en la forma de hablar y en todo. Pero, pues, son cuerdas de la vida, o sea, qué chingón. Sí. La verdad, valió la pena, conocí a Richard Román, no me arrepiento. Ah, buena anécdota. Ricky, ¿verdad? Ricky Tellez, sí. Ricky Tellez, este, muchas gracias por la anécdota, y no sé si puedas decirme tus redes sociales, para dónde mandamos a la gente para que escuche tus rolillas. Sí, muchas gracias. Ricky Tellez en YouTube, en Instagram, Ricky Tellez05, y en Facebook, Ricky Tellez. Entonces, este, y bueno, ya para terminar, mi nombre te suena porque en un podcast, en un podcast, en una publicación que hiciste, pues, hiciste tú. ¿Quién invita, quién quieren de invitados? Y yo puse Chitido Sayala, porque yo escucho Chitido Sayala como en el 2016. De hecho, desde entonces te conozco por una entrevista que le hiciste en la calle. Sí, sí, acabo de grabar una rola con él, todo nos sale. A poco. Sí, sí, a ver qué sale. De hecho, el primer podcast que hiciste, no vas a negar, fue con Chitido Sayala. Sí. Y luego fue con ayer y no se da, que los dos me los fumé completo, la verdad. No, no, muchas gracias, pero estás bien prendido, la neta, muchas gracias. Y yo, pues, qué chingón, digo, no por plomar tanto, pero después de ahí dije, ojalá y siga haciendo. Y luego vi que se te hizo un mirar, uno con Carelli, el uno, otro con la Underside, el volado, ¿verdad? Sí. Este, dije yo, qué chingón que hagas para arriba y, pues, la proyección que me está dando, muchas gracias. Carnal, te agradezco, muchas gracias. Ahorita tenemos poquito tiempo, pero. Sí, no, sin problema. Ahí estamos y te agradezco otra vez, este, tu anécdota. Sí. Y, pues, muchas gracias por venir. Para la Oren, para la Oren, dijo.